Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche. Bienvenidos a Telenit en este viernes en el que hay luz verde para comenzar a estudiar la rehabilitación del barrio de Porfirio Pascual. Hoy el gobierno ha pedido instalar ascensores en el exterior de los edificios. Es el paso previo a la presentación del proyecto para solicitar los fondos europeos con los que modernizar el barrio. Además ya se trabaja para reparar los socavones. La reforma laboral ha traído nuevos cambios al mercado de trabajo en Elche. Según UGT, en nuestro municipio se ha conseguido pasar de un 5% a un 16% de contratación indefinida en cuestión de dos meses. Cedelco empieza nueva etapa con Salvador Pérez al frente con el mismo objetivo de reforzar la economía de Elche y Comarca. Al evento asistió, entre otros, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, quien ha destacado la necesidad de tener un entramado empresarial unido. Los jugadores del Elche tienen muy claro que no van a bajar la intensidad a pesar de estar muy cerca de conseguir el objetivo de la permanencia. El internacional chileno Enzo Rocco ha afirmado que saldrán con los dientes apretados para ganar al Valencia. Es 18 de marzo y en Elche finalmente ha salido el sol, después de varios días lloviendo. Vicente Bordonado. Hoy ya hemos tenido una jornada marcada por una relativa estabilidad atmosférica. Incluso por la tarde se han abierto grandes claros. Hemos visto el sol, las temperaturas han subido máximas que en buena parte del territorio han rondado los 17-18 grados. Para este fin de semana, alternancia de nubes y claros. Ampleamos toda la información meteorológica después del Telenic. Bueno, comenzamos nuestro repaso en el barrio de Porfirio Pascual, que como saben, la intención del equipo de gobierno es destinar parte de los fondos europeos para rehabilitar la parte más degradada del barrio. Pero antes de presentar el proyecto, hoy el gobierno ha aprobado iniciar los trámites para modificar el plan general y adaptarlo a la nueva ley de suelo para permitir instalar ascensores en el exterior de los edificios. El gobierno local sigue avanzando en la tramitación de la rehabilitación del barrio de Porfirio Pascual. Este viernes la Junta Local de Gobierno ha dado luz verde a encargar a los técnicos municipales la adaptación del plan general a la nueva ley de suelo y rehabilitación urbana, que permita instalar ascensores en el exterior de los edificios. Este es el paso previo a la presentación del proyecto para solicitar los fondos europeos de recuperación con los que regenerar la trama urbana y los edificios de esta zona degradada con el paso del tiempo. Una de las actuaciones más importantes que va a contemplar esa petición de ayudas a la Unión Europea para rehabilitar el barrio de Porfirio Pascual es la instalación de ascensores. Debido a la construcción de los edificios y a su trama, no es posible ubicar, en este caso, los ascensores en el interior de los edificios, sino que se está optando y estudiando la vía de instalarlos en el exterior. Por tanto, se trataría de una ocupación de dominio público para uso privativo y, por ello, la necesidad de adaptar nuestro plan general. La ley actual de 2015 del suelo y de rehabilitación urbana contempla esta posibilidad. A la vez que se trabaja en la regeneración del barrio, las actuaciones más urgentes se centran en la reparación de los grandes socavones que han aparecido en las últimas semanas por los corrimientos de tierra. Un grupo de expertos ya ha visitado la zona para ver posibles actuaciones que garanticen cuanto antes la normalidad y la seguridad en la zona. Estamos planteando qué tipo de actuaciones hay que realizar y ver si hay que hacer algún sondeo previo, puesto lo que queremos es que cuando se reparen los dos socavones, tener las garantías de que no se van a repetir o que la reparación no va a servir para nada. Y hay que garantizarlo mediante algún tipo de estudio, por pequeño que sea, fundamentalmente, porque hay constancia, como ya he comentado en alguna ocasión, de que es una zona muy escarpada del río, con continuos corrimientos de tierra. Héctor Díez ha pedido a todos los grupos remar en la misma dirección en favor de una actuación necesaria para este barrio. Seguimos hablando de ayudas europeas, pero esta vez con cargo a los fondos EDUSI. Como ya les contamos ayer en este informativo, el Gobierno ha aprobado el proyecto para la regeneración del Paseo de Germaneas y musealizar el refugio antiaéreo que hay debajo. Además, hoy se ha dado luz verde al proyecto para remodelar la pista del Polideportivo del Toscar y las actuaciones de mejora de accesibilidad en las paradas de bus de la avenida de Pedro Juan Perpiñán. La regeneración de la plaza del Paseo de Germaneas, unida a la musealización del refugio antiaéreo del subsuelo, es una de las principales actuaciones con cargo en los fondos EDUSI. Hoy la Junta Local ha aprobado este proyecto de algo más de un millón de euros y cuyas obras comenzarán a final de año, pero también ha dado luz verde a la adjudicación de los trabajos para la mejora de la accesibilidad en las paradas de bus en la avenida Pedro Juan Perpiñán. La inversión superará los 300.000 euros. Lo que se pretende, por un lado, es facilitar el acceso al bus por parte de la ciudadanía con paradas más accesibles y apostando por, en este caso, materiales en las paradas que cumplan la normativa actual de accesibilidad mediante pavimento porodáctil y, por otro lado, también lo que se pretende es reducir los tiempos de espera y dar fluidez al tráfico mediante la parada en carril de los autobusos, como ya hemos hecho, por ejemplo, en la avenida Libertad o en la avenida del ferrocarril. Este viernes también se ha aprobado el proyecto de remodelación de la pista polideportiva del Toscar. La actuación se centra en el cambio de la membrana textil, que actuará de semipared, ya que se encuentra muy afectada por las condiciones climatológicas. Y más actuaciones, esta vez en materia de mantenimiento de la vía pública, porque el Gobierno ha aprobado los trámites de licitación del reasfaltado y mejorar la señalización en los tres kilómetros de la Ronda Norte. También los trabajos de asfaltado en caminos y calles de barrios y pedanías. El equipo de Gobierno continúa con los trabajos de mejora y mantenimiento de la vía pública. Este viernes, la Junta Local ha dado luz verde al inicio de los trámites de licitación de los trabajos de reasfaltado y mejora de la señalización informativa de la Ronda Norte entre el pont del Bimilenari y la rotonda de la EL20, de acceso a la vía parque. La actuación afectará los cuatro carriles y rotondas, pero no supondrá cortes de tráfico durante el mes y medio que durarán las obras. La inversión será de 1.200.000 euros. Al mismo tiempo, también se quiere mejorar el asfaltado en caminos y calles de diversos barrios y pedanías, por valor de un millón de euros. Por tanto, una inversión de 2.200.000 euros con estos dos proyectos, con el que pretendemos seguir realizando un mantenimiento periódico de nuestras calles, de nuestros caminos en todo el término municipal. Como ya saben, con las inversiones financiamente sostenibles, desde el año 2020 y parte del 2021, hemos realizado una importante inversión de 5.500.000 euros en mantenimiento de calles y caminos a nivel de asfaltado y con esta nueva inversión de 1.000.000 euros con el presupuesto 2022, pretendemos dar continuidad a todas esas actuaciones que han permitido mejorar el mantenimiento de nuestras calles y, sin ninguna duda, contribuir a la mejora de la seguridad vial, tanto en barrios como en pedanías. Ya hablamos ahora de ayudas. En este caso, el convenio anual con el Ministeri, que el Gobierno ha renovado por 153.000 euros. Supone un 12% más que el año anterior, dentro del compromiso del Gobierno de incrementar la partida de la festa cada año. En los últimos tres años, de hecho, esta subida ha sido del 37% y desde 2015 la ayuda ha pasado de 80.000 a 153.000 este año. Según Héctor Díez, portavoz del Gobierno, este aumento es una muestra del compromiso con nuestro patrimonio de la humanidad y el objetivo de seguir consolidando su promoción. Como les contábamos ayer, todos los grupos apoyaron la petición de exigir a la Generalitat el pago de la deuda de los 43 millones de euros que se nos debe por la expropiación de los terrenos donde hoy está la universidad. En lo que no se pusieron de acuerdo fue en los tiempos de las intervenciones en ese pleno extraordinario, ya que los populares exigían tener 15 minutos para poder hacer la exposición inicial en lugar de los cinco que finalmente les concedió el alcalde. Por este motivo, el PP anunció que llevarían este asunto al contencioso. Hoy el portavoz del Gobierno, Héctor Díez, se ha mostrado partidario de tratar este asunto en la Junta de Portavoces en lugar, ha dicho, de montar el número en el pleno o de judicializar el tema. Creo que esto tiene en parte solución si todos ponemos de nuestra parte y en este caso el partido mayoritario de la oposición tiene mucho que decir. El Gobierno Municipal lleva ya meses trabajando a través de la Secretaría General en dotar a este ayuntamiento de un reglamento orgánico. Esperamos tenerlo pronto y creo que todos haríamos bien en debatirlo en la Junta de Portavoces y que una vez por todas este ayuntamiento se lo tiene un reglamento porque, como le decía, no se da buena imagen discutiendo de estas cuestiones, de si son 15, son 5 o sean los que sean los minutos. Más asuntos. El proyecto que el Gobierno local va a llevar a cabo para la restauración del Paseo de Germanías no contempla la cruz que hay en el centro de la plaza, como les contamos ayer. Va a ser retirada, pero matizaron desde el Gobierno que no la van a destruir. El Partido Popular hoy ha respondido que, a pesar de que el paseo necesita una profunda reforma, no es incompatible con dejar la cruz. Dice Ruz que pertenece a todos. La cruz es el símbolo de aquel pacto nacional que en Elche también se produjo, permitiendo que un alcalde socialista, que fue Ramón Pastor, accediera a la alcaldía. Nosotros no somos nadie. Es más, no tenemos autoridad moral para deshacer lo que hicieron nuestros abuelos. Es una inmoralidad. Y el señor González parece mentira que se preste a este tipo de acciones, porque es perfectamente compatible dejar la cruz con reformar el Paseo de Germanías. Lo importante, si la quitan, la repondremos. Bueno, estas declaraciones las ha hecho Ruz en la presentación de la nueva Ejecutiva. Como saben, la pasada semana se llevó a cabo ese acto de presentación del nuevo organigrama del PP local, que se haya pospuesto desde Navidad por la situación sanitaria. Hoy Ruz ha dado a conocer al equipo que le acompañará en el partido. El Partido Popular inicia una nueva etapa, con un equipo renovado aunando la veteranía con la juventud. La formación política, con Pablo Ruz a la cabeza como presidente, con Sergio Rodríguez como nuevo secretario general, Inmaculada Mora como coordinadora general y Claudio Guilaver y Caridad Martínez como portavoces, centra sus objetivos en las próximas elecciones de 2023. Pablo Ruz ha afirmado que su equipo está más unido y preparado que nunca para gobernar y seguir siendo la principal alternativa al gobierno socialista en el municipio. Bueno, un último apunte sobre el Partido Popular. Se ha hecho eco de la confrontación dentro del gobierno a causa de las diferencias entre PSOE y Compromís para impulsar la renaturalización del río. Pablo Ruz ha afirmado que no está a favor de llevar a cabo el proyecto de Compromís y, de hecho, propone incorporar roca caliza al hormigón para quitar ese aspecto hormigonado al río sin que llegue a generar graves problemas. No de esta forma. Nosotros creemos que esa subvención se podría haber transformado porque perder una subvención de casi 3 millones de euros con la que está cayendo, pues me parece una irresponsabilidad. Lo que deberíamos hacer nosotros es anticiparnos, plantear un proyecto alternativo, una renaturalización que permita aunar el hormigonado con los espacios naturales nuevos. Y eso se puede generar gracias a, precisamente, esa colocación de rocas calizas. Salvador Pérez Vázquez es el nuevo presidente de Cedelco. Su nombramiento se oficializó este jueves tras las primeras elecciones de la entidad. Comicios que han coincidido con la celebración del cuarto aniversario de esta asociación, al que acudieron cientos de empresarios e invitados como el presidente de la COE, Ichimo Puig. IFA se vistió de gala este jueves por el cuarto aniversario de Cedelco. Esta celebración ha coincidido con las primeras elecciones de la entidad tras concluir la primera legislatura. Salvador Pérez será el nuevo presidente de la asociación y reconoce que ha tomado las riendas de Cedelco en una etapa complicada, pero con el objetivo de seguir trabajando por la unidad empresarial. Confía en que las rebajas fiscales del gobierno lleguen cuanto antes. Pues esta etapa la tenemos un poco fastidiada porque lógicamente la situación económica a nivel mundial la tenemos como la tenemos, pero en fin, nosotros los empresarios sacaremos fuertes donde la hay para levantar esto. El objetivo nuestro es siempre unir las fuerzas en todo el empresariado del sincomarca y sobre todo en la provincia de Alicante y Valencia, unirnos tan más unidos ante la situación que tenemos porque la situación que hay, si me preguntas, no te la podía dibujar porque está tan infierta como la vida. El presidente saliente, Joaquín Pérez, hacía un balance positivo de su mandato y ha destacado que los beneficios de la creación de Cedelco han sido transversales para el tejido empresarial de la ciudad. Me voy muy a gusto porque realmente en estos cuatro años se ha conseguido hacer una asociación en Elche que realmente abarca transversal al pequeño, al grande, al autónomo y creo que hemos andado un camino, hemos hecho muchas cosas. Se abre ahora la otra etapa, lógicamente, con el nuevo presidente, pero la verdad es que le he puesto el listón bien harto. O sea que creo que Elche necesitaba esto, tener un Cedelco porque al final es un poco para defender los empresarios pero en definitiva los empresarios somos sociedad y ves para que la sociedad estemos mejor representados todos. En el evento han estado presentes asociados representantes políticos, económicos y sociales, entre ellos el presidente de la COE, Antonio Garamendi, quien ha destacado la necesidad de tener un entramado empresarial unido. También el calor de todo lo que son las empresas españolas, los empresarios españoles y bueno, yo creo que es un día importante para Elche, para Alicante y se ve con el mundo empresarial unido y lanzando yo creo que un mensaje siempre de esperanza de que el mundo de la empresa va a trabajar para que este país, para que España, para que en este caso Alicante también, bueno, pues mire el futuro con optimismo y que superemos los problemas que estamos teniendo últimamente. Cedelco empieza ahora una nueva etapa con Salvador Pérez al frente pero con el mismo objetivo de reforzar la economía de Elche y Comarca. Nos trasladamos ahora al centro de congresos donde UGT ha llevado a cabo hoy la Asamblea Informativa sobre la nueva reforma laboral. El secretario general de ese sindicato ha destacado que la nueva norma ya tiene su repercusión en Elche con aspectos positivos como que los contratos indefinidos han pasado de un 5 a un 16%. La reforma laboral ha traído nuevos cambios al mercado de trabajo. Según el secretario general de UGT, Ismael Senén, en el municipio se ha conseguido pasar de un 5% a un 16% de contratación indefinida en cuestión de dos meses. Y en cuanto a los sectores más precarios, dice, la subida del salario mínimo entre profesional va a permitir que muchos trabajadores vean incrementado su salario en torno a 5.000 euros al año. Además ha destacado que a pesar de que la situación es complicada debido a la guerra que salpique Europa, los ERTE es que se han negociado en la reforma laboral atenderán las urgencias, así como la crisis económica que puedan darse. Llevamos tres meses que se está visualizando en todas las estadísticas de empleo, pues como lejos de ese mensaje que se estaba trasladando que subir los salarios era ir en contra del empleo, que esta reforma iba, pues se ha visto que no, que llevamos tres meses y es al revés, es una evolución continua, no solamente que estamos pasando concretamente aquí en Elche de un, en torno de un 5%, hemos pasado al 16% de contratación indefinida en cuestión de dos meses, y yo creo que es loable de que esta reforma va a incidir directamente en las reacciones laborales del conjunto de los trabajadores. En Teleelche cumplimos 35 años y lo queremos celebrar a tu lado, por eso la próxima semana saldremos a las calles de Elche para realizar todos nuestros programas. 35 años, Teleelche. Seguimos en Teleelche. Un sector económico tocado por la invasión a Ucrania es el del calzado. La próxima semana arranca la edición número 47 de Futurmoda, el Salón Internacional de la Piel, los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería. Hasta 220 expositores, que representan a cerca de 400 firmas, se darán cita a INIFA a partir del miércoles para presentar una amplia oferta de productos innovadores basados en las nuevas tendencias de la temporada. La institución ferial Alicantina acoge los días 23 y 24 de marzo una nueva edición de Futurmoda, la número 47. En esta ocasión acudirán 220 expositores, representando a cerca de 400 marcas procedentes de España, Italia, Portugal, Francia y Rumanía, con el objetivo de obtener buenos resultados o superar las cifras de asistencias del mes de octubre. En esta nueva edición, las empresas expositoras presentarán una amplia oferta de nuevos productos innovadores, sostenibles y ecológicos, basados en las nuevas tendencias para la temporada primavera-verano 2023. El objetivo de la feria es convertirse en un referente a nivel mundial en productos de moda y sostenibilidad, donde prime la autenticidad y exclusividad. Eventos como Futurmoda tienen consecuencias positivas en la ocupación hotelera de nuestro municipio. Lo veremos próximamente. De momento, sabemos los datos de febrero, que fue favorable para los hoteles de la ciudad, ya que se llegó al 68% de la ocupación, cerca de 30 puntos más que el pasado año. Iziar Martínez, ¿qué más datos sabemos? En el segundo mes del año, en febrero, Elche ha registrado una tasa de ocupación hotelera de más del 68%, una cifra superior a la del mismo mes de 2021. El contexto sanitario y la reducción también de las restricciones a la movilidad han propiciado estos buenos resultados. Y la rentabilidad, el precio por cama, que se sitúa en más de 53 euros de media, sigue teniendo una repercusión económica también positiva. Tan solo en los últimos días del mes de febrero se notó esa incertidumbre del conflicto bélico que se vive en Ucrania y que supone un nuevo motivo de preocupación para el sector. El escenario actual prolonga la sensación de incertidumbre que acompaña al turismo desde hace ya dos años. Por tanto, las expectativas para marzo están en el aire y ligadas a la evolución de los acontecimientos a nivel internacional. Bueno, nos quedamos con los buenos resultados de febrero. También están con buenas sensaciones en Río Safari Elche porque después de dos años de parón por la pandemia se han retomado las actividades populares. El parque vuelve a poner en marcha el proyecto TAO de terapia con leones marinos y en los meses de mayo y septiembre familias y entidades podrán darse baños terapéuticos con estos animales. Se trata de una terapia pionera y única a nivel mundial en la que entrenadores y profesionales de la terapia ocupacional ayudan a mejorar el bienestar social de colectivos vulnerables y lo hacen con el apoyo de los leones marinos. Y en clave de sucesos les contamos que la policía local ha detenido a dos jóvenes, uno menor, por intentar robar en una vivienda en la calle Gilberto Martínez. De nuevo, gracias a la colaboración ciudadana, un vecino alertó a los agentes de que dos individuos que llevaban puestos cascos de motocicletas estaban forzando la puerta de una planta baja. Los ladrones al ver a la policía huyeron, pero de poco les sirvió porque fueron arrestados de forma inmediata. Efectivamente, la vivienda estaba forzada, pero no consiguieron abrirla. Los jóvenes de 17 y 18 años fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. AN Dental patrocina el deporte. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental. En calle Jorge Juan 14, Elche. Hola, muy buenas noches. Partido grande el que vamos a vivir mañana en el Estadio Martínez Valero. Quedan 10 encuentros para finalizar la Liga. Ahora llega la hora de la verdad y el Elche puede estar a un partido y poco de conseguir la permanencia, al menos de manera virtual. Mañana a las 4 y cuarto, Elche y Valencia buscan tres puntos de permanencia en el caso del Elche virtual, en el caso del Valencia, de manera matemática. Partido con muchos atractivos, el que se disputa mañana a las 4 y cuarto en el Estadio Martínez Valero. El Elche, en caso de vencer, acariciaría la permanencia con 35 puntos a falta de todavía nueve jornadas. Sería la hostia, la verdad. Vennos con 35 puntos a falta de nueve jornadas para un equipo como el nuestro sería fantástico. Pero antes de eso hay que jugarlo, hay que competirlo y no se puede pensar ni visualizar en los tres puntos, sino en cómo queremos que sea el partido y cómo tenemos que llevarlo para tener opciones a ganarlo. Ya digo, muchísimo respeto al rival porque entiendo que ellos también querrán sumar tres para acercarse un poco a esa zona de arriba y nosotros queremos sumar tres para acercarnos a nuestro objetivo. O sea que ojalá podamos conseguirlo, como bien dices, y sumar 35 después del partido y poder celebrarlo con los nuestros, con nuestra gente y ya digo que sería fantástico, sí. Enfrente un Valencia con cinco puntos más que está a ocho de puestos europeos y a trece de la zona de descenso. Los de Bordalás querrán también conseguir una victoria para tener todavía opciones en la liga de luchar por puestos de Conference League tras el brillante campeonato que han hecho en la Copa del Rey donde son finalistas. Bordalás elogia al Elche. El Elche es un equipo que viene haciendo las cosas francamente bien, que está mostrando una gran solidez, un equipo que es capaz de rentabilizar mucho las ocasiones que tiene, un equipo que a nivel defensivo se ajusta muchísimo, que concede muy poquito, que sabe defender muy bien tanto en bloque bajo, en bloque medio. Es un equipo muy generoso, un equipo con oficio, con mucha experiencia en la mayoría de jugadores que tiene en su plantilla y obviamente va a ser un partido difícil. Para ese partido el técnico del Elche cuenta con la baja de Pastore que cumplirá el segundo de los cuatro partidos de sanción por la roja directa vista frente al FC Barcelona. La única duda es la de Palacios que ha estado toda la semana entrenando a un menor ritmo que el resto de compañeros. Bueno, enfrentando a Valencia lógicamente estamos hablando de un rival muy difícil que en la última jornada viene sacando muy buenos resultados dejando portería a cero que cambió de sistema y le está yendo bien. Finaliza la Copa del Rey con jugadores todos ellos de primer nivel y con un entrenador que, bueno, que lógicamente le está dando consistencia en la última jornada y eso lo hace estar fuerte. Por lo tanto, un partido difícil. Yo creo que al final tenemos que llegar con opciones siempre al final del partido de poder sacar los puntos que queremos que es la victoria. Pero ya digo, nos va a exigir al 100%, tendremos que estar muy atentos sobre todo a las vigilancias de sus hombres de arriba y crear los espacios que entendemos que debemos de crear para luego ocuparlo y generar peligro. Por cierto, que hoy se ha confirmado el que el argentino Lucas Bollé finalmente estará con la Albiceleste por primera vez en su carrera deportiva para disputar dos partidos clasificatorios para el Mundial de Catara. Sí, la verdad que sí. Todo lo que puedo decir se queda corto a lo que genera para mí esto. Sinceramente, es lo que uno siempre sueña o el sueño mayor de cada futbolista y hace un tiempo atrás quizá se veía lejano y hoy formar parte de esa lista para mí es muy especial, muy emocionante y que toca todas las emociones que quizá pueda sentir un ser humano. Con la presencia de Lucas Bollé con Argentina son tres ya los internacionales con los que cuenta el club, además del chileno Enzo Rocco y del colombiano Johan Mojica. Mañana los tres serán titulares frente al Valencia y tras el partido pondrán rumbo con sus respectivas selecciones. Partidazo el que vamos a vivir mañana desde las cuatro menos cuarto en directo en nuestra retransmisión en Teleelche en Radio Marca en los estudios centrales del 101.4 y también lo que se va a vivir en los aledaños del Martínez Valero comidas de hermandad entre la afición del Elche y la del Valencia están hermanadas desde hace ya muchas temporadas pero sobre todo a raíz del favor que el Valencia le hizo al Elche en el último partido de la liga del año pasado contra el Huesca resistiéndose empatando ese partido lo que supuso la permanencia del Elche en primera división vamos a analizar también otros de los partidos que se van a disputar en este fin de semana repasa nuestra agenda deportiva nueva jornada para el Elche licitano en el grupo 6 de tercera el filial frangiverde visita el campo del Cayosa el próximo domingo a partir de las 11 y media los de René Martínez tratarán de cosechar un buen resultado ante un rival directo en la lucha por la salvación la verdad que esperamos que el público sea caliente como suele ser en su estadio que haya mucha afición pero que todo se haga con mucho respeto que no haya nada raro no haya ningún altercado ya sabemos que hace unas semanas pasó allí algún incidente con el equipo visitante así que esperamos que por ahí no tengamos ningún problema y que el equipo se centre única y exclusivamente en jugar en tratar de hacerlo lo mejor posible y de traer tres puntos de vuelta a casa además el Athletic Club Torrellano recibe en el Isabel Fernández al Olympique de Sátiva el domingo a partir de las 11 y media en división de honor juvenil el próximo sábado a partir de las 11 y media de la mañana se juega el derbi entre el Elche y el Kelme en el campo Enrique Cervera en la liga Reto Iberdrola el Elche femenino busca nuevos puntos de permanencia ante uno de los rivales más complicados de la categoría el femenino Cáceres segundo clasificado del grupo sur el choque se juega el sábado desde las 11 en el campo Diego Quiles del Polideportivo de Altavix Bueno, primero jugar con tranquilidad y luego yo creo que su gran fortaleza es esa presión aficiante que realizan arriba y tenemos que ser capaces de filtrar esos pases que le rompamos la presión y podamos entonces salir nosotros a jugar en campo contrario y tratar como no de jugar el máximo tiempo posible en campo contrario lo que minimizaría cualquier tipo de pérdida de balón en nuestra zona a fruto de esa presión que ellas pudieran aprovechar Además, en la Liga Guerreras Iberdrola el Visitelche.com quiere mantener su buena dinámica este sábado por la tarde en Lanzarote por su parte los chicos en Primera Nacional visitan la pista del Balonmano Águilas el sábado a partir de las 7 y por último destacar que el próximo domingo se ha organizado en la piscina del Esperanza Laj desde las 9 de la mañana una jornada de natación solidaria para recaudar fondos y ayudar a la población ucraniana la entrada cuesta 10 euros y se podrá apoyar comprando camisetas y mascarillas todos los recaudados se destinará a la población ucraniana que tan mal lo está pasando por culpa de la guerra Pues recordamos también esa jornada solidaria de natación que va a tener lugar en la mañana del domingo en el pabellón Esperanza Laj para los damnificados de la guerra de Ucrania Recordamos mañana Elche-Valencia a las 4 y cuarto media hora antes conectamos con los estudios centrales de Teleelche en Radiomarca para la retransmisión de ese partido Feliz fin de semana buenas noches AN Dental ha patrocinado el deporte AN Dental sigue creciendo la clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados 12 boxes sala de fisioterapia ATM consulta de medicina estética bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado AN Dental nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64 Elche El kit digital es una iniciativa del gobierno de España para subvencionar la implantación de soluciones digitales a las pequeñas empresas microempresas y trabajadores autónomos para conocer para conocer todas estas soluciones y conseguir el bono kit digital contacta con Penta 360 agente digitalizador autorizado Hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelch.es y en redes sociales durante todo el fin de semana Recuerden que el próximo lunes comienzan los actos para celebrar el 35 aniversario de esta casa de Teleelch y por eso salimos a la calle a realizar todos los programas al lado de los ilgitanos entre ellos este informativo así que el próximo lunes a la misma hora de siempre les espero aquí en Teleelit Automóviles Crespo Tu Forestore en Elche patrocina Teleelit 1, 2, 3 ¡Hit it! Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico Ven a verlo Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche de Elche Un Elche te